Yerco Alos, porque el Valle del Elqui estuvo ahí lleno de nieve, la gente mucha la conoció, la imagen, ahí está, sí, es la región de Coquimbo, ¿no, Yerco? Buen día. Y esta región le crea absolutamente todo, Iván Torres, ¿cómo están? Buenos días a todos desde la región de Coquimbo, los saludamos con mucha energía y contentos, porque más de 70 centímetros de nieve en el Valle del Elqui, por ejemplo, acá donde se come la sopa y pilla con pebre cuchareado, con queso de cabra, bueno, el queso de huente de la Uquén, también estaba con charque el bracero. Todo eso ocurre estos días que baja la temperatura en la región de Coquimbo, lluvia también en la provincia del Limarí, sobre 50 centímetros de nieve, de hecho, de la Junta de los Toros, desde el retén fronterizo que está ahí, Carabineros nos ha enviado algunas imágenes porque han ido patrullando la cordillera, que por estos días muestra su mejor cara, muy bonita imagen, sobre todo para estos más de 13 años de sequía que tenemos en la región de Coquimbo, indudablemente que es una muy buena noticia también allá en el Choapa, en el Valle de Camisas, esperan precipitaciones, muy bien lo decía Iván, vamos a estar atentos. También mañana en el Limarí con Barbalá, ojalá que caiga agua, querido Iván, este fin de semana acá en la región. Va a caer. Pero es muy lindo, es muy lindo lo que ocurre ahí. A la gente le cree todo, ¿no? Con eso, a Iván sí, pues todo el mundo le cree, el infalible, y además que la chunta siempre, como dice la gente. Oiga, ayer.